bueno ya la máquina equipo 360 vale ahora estoy aquí en el juego porque me dio la los tacos los seis tacos que he modificado en blender 2.67 y efectivamente no funciona bien no ve 1 2 3 4 y los dos de atrás estos dos atrás son seis no ve aquí viene bien 2 4 y c esto 6 taco tiene vale el blender 2.67 vale el blender 2.67 el mod que tiene en el blender 2.67 es compatible con equipo vale que quiere decir compatible con equipo que por ejemplo el 2.78 si yo exporto aquí me va a dar error seguro porque el 2.78 el que el mod ese que ha creado es una puta mierda por lo menos para x y vos no sirven porque venga venga exporta y venga exporta y venga modelo a 200 y pico a 300 400 y donde va loco si el modelo de conami está en 150 como que me lo está exportando en 200 200 300 400 es que no tiene no yo no le encontré sentido hasta que hasta que encontré el 2.67 y el modo el mod el que yo tengo de 2.67 si yo los porto desde blender y lo paso por el multi converters aquí tiene la prueba aquí tiene la prueba equipo 360 mira el pendrive donde está metido en todos los archivos mira ahí tiene la prueba mira los 6 tacos que modificados salen en equipos no es una no no mira lo estáis viendo 6 tacos 6 tacos que modificados están en equipo metido mira funcionan en equipo claro pero tiene que pasar exportarlo desde el blend de 2.67 porque por lo visto el blend de 2.7 por lo menos el modo del blend de 2.67 no tiene problemas con equipo y estáis lo lo estoy mostrando os lo estoy mostrando os lo estoy mostrando 6 tacos modificados desde el blender están metido en la equivo señores no broma esto no lo tiene conami esto no lo tienen esto porque se creían que eso era para veces no vamos a mover no yo puedo portar un punto model de las botas modificarle los tacos en blender puedo modificar todas las estructuras incluso crearles nuevas lengüetas que es lo que tengo en mente crearles nuevas lengüetas por lo menos la lengüetas 3d de la hombro adaptársela a esta estructura entonces ya es el remate el remate el remate ya es el remate es que estoy consiguiendo unas cosas que es tremendo que esto lo tiene pc lo tiene pc y en equipo está funcionando perfectamente